Es posible que el volumen de tu teléfono no sea lo suficientemente alto Y de esta manera puedes revisar si un ajuste lo está bloqueando y todavía puedes subirlo un poco más Para hacerlo toca el botón de subir volumen, luego sobre los tres puntos y después este icono para abrir el menú de ajustes Una vez por aquí toca la esquina para abrir esta opción del límite de volumen Y finalmente activa esta opción y reajuste el volumen personalizado Como resultado al sincronizar tu teléfono a unos audífonos o bocina para una fiesta el límite de volumen será mucho mayor Hola soy de nuevo Yo 75 Kazuto Y si me estarán preguntado por qué no grabo con mi voz Bueno tengo problemas de habla y mi voz suena como voz de niño Otro que tiene que ver con el vídeo del principio Hace días yo vi este vídeo la cosa es que mi volumen está su límite y la persona es de TikTok su nombre de usuario es este Soy maulózano He buscado vídeo para quitar el pin que me pide yo inconsciente equivoque del error que hice eso me paso hace dos a tres semanas atrás Yo al ir caminando se escucha el ruido de las personas y no escucho nada Solo quiero quitar el límite y he buscado vídeo para poder quitarlo y vi hasta el propio manual de Samsung no hay Nada ahí Tampoco lo tiene si hubiera una forma de poder quitarlo como Trucos un hack o algo que se pueda Solo he hecho el vídeo en forma de ayuda y espero que me entiendan Si alguien más le paso escriban en los comentarios yo estaré leyendo Sus comentarios y compartan también es muy importante Y perdón por no subir vídeos en tantos meses pero trataré de subir contenido Pero moderado no estoy bien algunos días Pueden seguirme en las redes sociales que dejaré en la descripción Si este vídeo tiene al menos 50 al 100 me gusta espero hacer otro vídeo Espero que el vídeo te haya gustado También las personas que ven mi contenido muchas gracias y gracias también al suscribirte a mi canal y saludos a la Persona que lo está viendo también Nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!